No sientes de pasar al amor Hazme de amor, quédate muy dentro Hazme esta tu Rosalita para vivir en tus sueños Hazme de amor, que me estoy muriendo Hazme esta tu Rosalita que solo tiene tus besos Rosalita, Rosalita Rosalita, Rosalita Me sobré su pie en la piel Me enamoro suavemente No te aburres lentamente Desatando los secretos del tracer Solo tú sabes su pie en plegarme de locura Me seduces, me torturas con el roce de tus labios como un miel En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo todo el tiempo Ya no existe amor por ti Me siento muy feliz cuando le llevas en tus brazos a la libertad Hazme de amor, quédate muy dentro Hazme esta tu Rosalita para vivir en tus sueños Hazme de amor, que me estoy muriendo Hazme esta tu Rosalita que solo tiene tus besos Hay amor, hay amor Hay amor, aquí está tu Rosalita para vivir en tus sueños Es una locura que solo tiene tu amor Es una locura que me tortura porque te llevo muy dentro Tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo De tus besos no estoy muriendo Ay amor, ay amor Reciaste a tu Rosalita que solo tiene tus besos Tu Rosalita, tu Rosalita Sa Linda, ay amor Hay amor